Incide en lo que se ha dicho aquí, que no hay que confiarse, y más cuando, como ha denunciado la presidenta esta mañana, efectivamente en una entrevista de radio, estamos asistiendo a una campaña patética, yo diría incluso repugnante, de utilización de las instituciones públicas, que busca insuflar el miedo, sobre todo en la gente mayor, primero poniendo en duda las vacunas, estamos con AstraZeneca, que parece ser que se cambia de criterio cada 45 minutos por parte del gobierno, yo ya no sé si van a acabar diciendo que lunes, miércoles y viernes se vacunará en función del signo zodiacal o algo así con AstraZeneca, porque la variación es continua, pero ¿qué hay detrás de esto? Pues se trata de insuflar el miedo a los mayores, a la gente mayor, para que tenga miedo a ir a votar. Entonces lo primero es, como efectivamente no nos podemos confiar en estas elecciones, decirle a la gente que cada voto cuenta y que además los colegios electorales van a ser colegios donde ya se están aplicando por parte de la Junta Electoral y se van a aplicar todas las garantías para que votar sea seguro de cara a la salud de los mayores. Y con respecto a las encuestas, pues vamos muy bien, pero vamos a esperar a que se abran las urnas. Tenemos una horquilla de encuestas, pero todas apuntan a una cosa, y todas apuntan a una gran victoria el 4 de mayo de Isabel Díaz Ayuso. Todos sabemos que lo que hay en juego es si tenemos la mayoría suficiente o no para poder gobernar. Por eso yo quiero hacer esa apelación precisamente a que nadie se quede en casa y que estas estrategias de los que quieren que haya una baja participación, porque saben que eso les perjudica, que no les salga y que el día 4 todo el mundo salga a votar, a quien quiera, que voten a quien quieran, pero que salgan a votar. No se puede consentir esta campaña sucia que se está emprendiendo el presidente del gobierno en persona, por cierto, desde...